Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches desde el pabellón polideportivo Pizuerga, una vez más desde Zona Mixta con protagonistas, una vez finalizado el partido del EFORO entre Carramimbre, ciudad de Valladolid y Peñas de Huesca. Hoy estamos con Saúl Hernández, uno de los directivos del equipo vallisoletano de los fundadores. Además, ¿qué tal Saúl? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntame un poco las sensaciones del equipo desde el principio hasta ahora, hoy particularmente contentos, entiendo. Muy contentos porque era una victoria necesaria teniendo en cuenta que viajamos a Lugo, hoy es un campo complicado. Hemos sufrido porque la verdad es que tanto el último partido en casa como en este nos ha costado entrar en el ritmo de juego, pero bueno, yo creo que hoy lo hemos aumentado, teníamos que hacerlo con un público entregado al 100% y bueno, hemos demostrado que somos capaces de todo, pero a veces nos cuesta. A nivel deportivo, yo creo que más queda todavía media temporada por ahí, pero están saliendo las cosas bastante rodadas. La otra parte, ¿cómo está el tema? Más o menos, el tema de ajustar presupuesto y ese tipo de cosas que parece que no tienen importancia. Bueno, yo creo que tenemos que valorar dónde se encuentra el equipo en su tercer año de vida. Creo que estar compitiendo ahora mismo en playoff en una categoría como la Leporo era algo que muy pocos podían pensar hace tres años cuando pusimos adelante este proyecto, cuando lo pusimos en marcha. Yo creo que el acierto del club está ahora mismo en los fichajes que se están haciendo, teniendo en cuenta nuestro presupuesto. Creo que hay una gran gestión, tanto por la parte deportiva, en el caso de Pepe Catalina, como en la presidencia de Mike Hansen y en el caso de Paco García. Y creo que igual que el año pasado hicimos un equipo que fue de menos a más, este año es un equipo más compensado. Yo creo que hay jugadores que ya estaban la temporada pasada que conocen mejor la liga, que están más aclimatados a Valladolid y eso se está notando. No sé si estáis no trascendido demasiado especialmente contentos o igual descontentos, ¿por qué no decirlo con la cifra de socios finalmente? Bueno, vamos, somos conscientes de que Valladolid tiene muchos equipos de élite y hay mucho donde elegir. Yo creo que el salto de la temporada pasada a este, en cuanto al número de socios, entra dentro de las perspectivas que teníamos. Yo, como ha dicho Paco en numerosas ocasiones, creo que Valladolid, y también ha dicho Mike, no, Valladolid es una ciudad de baloncesto porque la gente en los play-offs se enganchó, la gente habla de baloncesto en Valladolid. Creo que la prensa nos estáis apoyando de forma muy importante, pero sí que sería necesario hacer un llamamiento que hay que seguir viviendo, hay que intentar, si no llenar pisuerga, que poco a poco se vayan sumando cada día más y más personas. Ahora acabamos de abrir otra vez la campaña de socios para esta segunda vuelta y, bueno, esperamos que los resultados deportivos y el trabajo que se está haciendo dentro y fuera de la cancha nos ayuden a sumar más socios. Hablábamos en Petit Comité de que hoy, a mí sí me lo ha parecido, desde luego, yo he visto todos los partidos, hoy sí había más gente, no sé si el tirón de Nacho o qué, los precios no han variado, a mí los precios me parecen que son bastante populares, el espectáculo del equipo es bueno, no sé exactamente por dónde se podría exprimir un poco más. Bueno, yo creo que el club tiene que seguir trabajando en su imagen, tenemos que crecer desde el punto de vista de lo que es el marketing del club, para que llegue a más aficionados, un poco, ya lo sabéis, porque lo hemos hablado en numerosas ocasiones, es muy difícil luchar contra el pasado, pero yo creo que paso a paso el pasado se va olvidando y la gente piensa en este equipo. La asistencia hoy, yo creo que ha sido buena, no tenemos datos todavía, pero bueno, sí que había más gente que en el último partido, lo cual también es un indicador positivo. Hombre, hoy creo que el que estuviera Nacho Martín crea una expectación, yo creo que aquí, en cualquier ciudad donde vaya, muy importante, sumado también un poco a la campaña que hemos hecho en estas últimas horas, para que la gente que estaba en pingüinos pudiera venir al partido, ¿no?, con alguna oferta especial y tal, pero bueno, yo creo que positivo, positivo, más un fin de semana como este en Valladolid, pues como decía, con el tema de pingüinos y todo lo que les rodea, yo creo que hemos tenido una asistencia muy importante. Muchísimas gracias. A vosotros. Peñas de Huesca y estamos aquí con Albert Fontén, que voy a ver si soy capaz de llevar el micrófono hasta ahí arriba. Albert, un poco de humor siempre viene bien, dentro de que estaréis fastidiados, ¿no? Sí, estamos fastidiados sobre todo porque hemos hecho una primera parte muy buena y teníamos el partido controlado y en la segunda parte la verdad que no hemos estado nada bien y ellos han incrementado el nivel defensivo y nosotros no hemos sabido leerlo y bueno, pues hemos perdido el partido. Al fin y al cabo, el deporte ya sabes que son detalles, habéis tenido siempre dominado, el partido está igualado, pero ha sido más Hofgarner el que ha roto el partido ahí al final, ¿no? Sí, al final ha metido dos triples importantes, pero yo creo que nosotros no hemos hecho... Es que no han sido solo esos dos triples, ha sido toda la segunda parte. Nos han metido demasiados puntos y no hemos estado serios en defensa y no hemos sabido leer, como te digo, ellos han cambiado la defensa del pick and roll, han jugado mucho rato con dos cuatros y nosotros no hemos sabido aprovechar las ventajas. Hoy al ver el componente emocional que tenía hoy para Valladolid, o sea, el regreso de Nacho Martín, hoy había más gente de lo habitual, ha empujado mucho, eso lo habéis notado vosotros, habéis sentido el aliento, ese tipo de cosas, ¿os abstráis? Bueno, yo ya llevo muchos años jugando hoy, ni parado bueno ni parado malo, intento no... Pero estoy muy contento por Nacho, la verdad que se merece todo lo bueno que le pase y espero que dentro de poco pueda jugar en la Liga CB, que es donde se merece jugar. ¿En nuestra cabeza estaba en algún momento el tema del básquet de Avera, o eso lo dejáis muy para el final? Lo que estaba en nuestra cabeza era ganar el partido, después de Avera es la verdad que no. Muchísimas gracias, Albert. Nada, a vosotros y mucha suerte. Las palabras del center del equipo aragonés, en directo para Colonda Joven, Albert de Fontaine, bueno, pues lógicamente disgustados, no puede ser de otra forma. Han estado dominando y manejando más o menos el partido a su antojo, con rentas altas, Estamos en directo con Sergio Ruegue, jugador de Peña de Huesca, Sergio López, ahora con Albert, me imagino que el disgusto vuestro importante, después de haber estado dominando casi con claridad el partido. Sí, sobre todo después del descanso, yo creo que ellos en el vestuario hablaron de ajustar un poco más su defensa con nuestros ataques. Digamos que han tapado muchos espacios de los que nosotros les estábamos haciendo daño y sobre todo ellos en ataque nos han hecho daño con situaciones de cuatros abiertos, sobre todo al final. Y bueno, así ha sido como se han llevado el partido. Es difícil defender a jugadores, a los bases de Valladolid, en el caso de Óscar, están diferentes. Chas, lo habéis defendido muy bien, pero al final se ha dado 23 puntos, jugadores desequilibrantes. Sí, bueno, está claro que Óscar es un gran base, en el cual tiene un gran uno por uno, incluso para asistir, es de los mejores bases de la liga y lo está demostrando. Y sí, es verdad, o sea, tenéis una pareja de bases bastante buena y que os está dando bastante alegría. Recién empieza la segunda vuelta, mucho por delante todavía, ya habéis demostrado aquí mucha entereza, a pesar de que el partido del equipo ha apretado mucho al final, ¿no? Sí, pero bueno, vuelvo a lo mismo, al final tienes que ganar y no es la primera vez, un poco, que esos finales de partido se nos escapan, o no los dominamos bien y está claro que debemos de madurar en saber mantener las rentas que tenemos sobre el rival. Pero bueno, acaba de empezar la segunda vuelta, queda todavía bastante estrecho, nosotros tenemos una segunda vuelta que puede ser bonita, aunque hayamos perdido hoy aquí, y nada, solo queda seguir trabajando y pensar en el siguiente paso. Muchísimas gracias, Sergio, gracias, de verdad. En directo, en Onda Joven, con el jugador de Carramibre, Ciudad de Madrid, más Hofgarner, que salía comiendo un poco, ¿hay hambre después del partido, Max? Sí, mucho hambre me estoy perdiendo, sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Que hoy no has pedaleado? ¿Qué ha pasado? ¿Que no había bicicleta? No, está roto el bicicleta. Sí, 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 pero bueno, está calentando. Me imagino que muy contentos, ¿no? El partido ha empezado mal, otra vez, os han metido muchos puntos. No podemos salir aquí, como contra ellos y contra Palma, no podemos salir aquí. Y bueno, hoy tenemos la suerte que hemos ganado, el otro día fuimos muy cerca, pero hemos podido. Bueno, y las cosas como son, Max, si hay un jugador importante hoy al final, ha sido tú, con ese mate y esos dos triples, han sido muy importantes. Sí, sí, estoy contento, porque llevo mucho tiempo en el banquillo, en la segunda mitad, pero cuando entro, saben las cosas para mí. Contento, entonces, oye, ¿la figura de Nacho Martín también importante para vosotros, por la experiencia que tiene? Sí, claro que sí, con sus pases, con su defensa también. No creo que han notado mucho hoy, pero con toda su experiencia y todo, está muy importante para nosotros. Bueno, y volvéis a ganar, llevabais dos partidos perdidos aquí en casa. Sí, es muy importante ganar uno más y ya otra la semana que viene en Lugo. Pues ahí está, señores, amigos, las palabras en directo de Max Hofgarner, el jugador del partido aquí en Onda Joven. Muy bien, muchas gracias, Max. Gracias. Gracias. Únicamente, bueno, aquí vienen toda la tropa, salen todos, Nacho Martín, Óscar Alvarado, Gret Gant, Dani Astilleros, Wade Chapman, salen... Absolutamente, Finlandia, pasa Nacho. Aquí, riguroso directo, aquí sale medio equipo, está en un cachondeo absolutamente total. Goodbye, Wade. Estoy haciendo mis pinitos en inglés con Wade. Ya, goodbye, goodbye, Wade. Ha quedado genial, ¿eh? Bueno, pues en directo, con Nacho Martín, el ahora ya jugador de Carramimbre, Ciudad de Madrid. Nacho, ¿primeras impresiones después del partido? Bien, al principio un poco nervioso, un poco descolocado, pero bueno, según ha ido avanzando el partido, me he encontrado un poco más cómodo y hemos empezado mal, pero se le ha dado la vuelta en defensa. Paco nos ha exigido eso en media parte y es lo que hemos hecho. Así que, nada, contento de que hemos ganado. Estoy medio convencido de que tenéis pactado el minuto exacto de que ibas a pisar la calza. No, 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 no tenía ni idea, no. De hecho, estaba bastante nervioso y no he parado de hablar con Óscar. De lo nervioso que estaba, tenía que sacarlo de alguna forma, pero no, no tenía ni idea de cuándo iba a salir. Bueno, y físicamente, ¿cómo te has encontrado? Que eso es lo único que lo sabe bien eres tú. Bien, me falta ritmo, me falta un poco de resistencia todavía, pero me he encontrado bien. Sobre todo, no me ha dolido, que eso es lo que más me preocupaba. Y incluso cuando he estado jugando me he olvidado de que venga una lesión. Eso es buen síntoma. Yo lo que, en la entrevista que colgabais hace muy poquito en ACB, decías que un poco tu sueño era jugar sin dolor. Efectivamente, estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Creo que según vayan avanzando los días y los meses, ahora tengo pequeñas molestias. Seguro que esas molestias acaban desapareciendo. Con lo cual, eso cada día va un poquito mejor. Te voy a preguntar los días, pero sí cerca de un año desde el último partido oficial, ¿no? 13 meses. Más de un año, sí. El último que jugué, si no recuerdo mal, fue Tenerife el 20 y pico de diciembre de temporada pasada. El día del famoso Voltaren. Sí, tres o cuatro pinchazos muy ricos, sí. Pues Nacho Martín ha estado aquí en Onda Joven en directo con todos vosotros y nos ha dejado sus declaraciones. Le deseamos suerte y a ver si le vemos el siguiente partido, cosa que no está ni mucho menos asegurada. No está asegurada, nunca se sabe. Ahí estamos. Pues nada, amigos. No quedan más protagonistas aquí, así que bueno, hemos intentado... Hemos estado al pie del cañón, una vez más, ¿eh? No se pierdan el siguiente partido, que va a ser mejor, seguro. ¡Hasta luego! Hemos estado al pie del cañón y ¡no! Por favor, vamos a decirle... Gracias por ver el video.